Bueno, como madre te diré que es algo muy difícil porque quizá en este momento yo estoy así tranquila porque yo sé que él está en un lugar bien y lo cuidan bien pero a veces como madre no quisiera ni siquiera hablar de eso porque como madre emocionalmente solamente con pensar como él era uno llora porque yo recuerdo que cuando yo estaba en mi país yo quería decirle a un médico que le cortara los brazos para que él no se pegara puede comer solo porque la atención de Ángel tenía que ser 24 horas y quizá un poquito más pero ya él puede usar sus manos comiendo ya él puede ir al baño, ya no usa pampel irse al baño cuando tiene necesidad de hacerlo lo dice me permite abrazarlo ya me permite que lo bese y me permite que le tire fotos todas esas cosas él no las permitía y una escuela que le doy las gracias por lo que ha hecho por mi hijo y siempre en mis oraciones está la escuela y están cada una de las personas que trabajan aquí porque mi agradecimiento es tan grande que no hay palabra con que decirla pero simplemente hay una gracia y no me voy a cansar de decirlo y mientras yo tenga que luchar para que Ángel esté aquí y mientras yo tenga que luchar para que esta escuela siga abierta yo lo voy a hacer y aunque Ángel no esté en esta escuela y aunque Ángel se muera yo voy a seguir luchando por esta escuela